Cordial saludo para todos. El presente tutorial tiene como objetivo orientar a los peticionarios en el uso del aplicativo web para Dompin y Salvaguardes. La presente herramienta fue desarrollada con el fin de simplificar al usuario peticionario el proceso de presentación, radicación y consulta de las solicitudes de investigación para la aplicación de derechos antidompin y medidas de salvaguarda. En la siguiente presentación trataremos tres temas importantes antes de ingresar al aplicativo. El primero hace referencia al mecanismo a través del cual solicitaremos el usuario y contraseña para acceder al aplicativo. Primero tener en cuenta que hay dos correos electrónicos. Uno para las solicitudes de investigación para aplicación de derechos antidompin y el segundo para salvaguardas. El contenido de estos correos enviados al ministerio es el siguiente. Debe haber una identificación de la empresa que está solicitando el usuario y contraseña. El segundo es el nombre del producto o productos subpartidos o subpartidas arancelarias que identifican el producto objeto de la investigación. Debe haber también una identificación de la persona responsable a quien se la asignará o manejará como tal la clave. Y una dirección electrónica de contacto, pues obviamente a través de la cual se asignará el usuario y contraseña. Algo importante es que esta información la va a manejar o la va a administrar el ministerio quien creará al usuario. Los datos de usuario y contraseña para ingreso, pues como comentábamos, serán enviados a través de la dirección de correo electrónico que registran el solicitante. El segundo paso que hace parte de la conformación de la solicitud en su numeral 2.1 habla de la preparación de los documentos o de los archivos que se van a cargar al aplicativo. Entonces, una particularidad de este aplicativo es que todos los archivos que se van a cargar deben estar generados en un formato PDF. La idea es que los documentos previamente diligenciados en Word, posteriormente se conviertan a dicho formato PDF. Ninguno de estos archivos debe tener restricciones de firmas digitales o ninguna restricción que no permita la lectura del archivo. Cada archivo debe tener un tamaño máximo de 5 megas y algo importante es cómo se van a nombrar estos archivos. Los archivos tanto confidenciales como públicos deben contener un sufijo después del nombre. Entonces, los de carácter público deberán tener el sufijo público y los de carácter confidencial el sufijo confidencial. El único archivo en formato Excel que acepta el aplicativo es un archivo que se puede descargar directamente del sistema o del aplicativo y corresponde a una plantilla en la cual se deben diligenciar las partes interesadas. Esa plantilla se podrá descargar, diligenciar y nuevamente retornar o cargarla al aplicativo. El siguiente paso es como tal los requisitos del navegador para el ingreso al sistema. Entonces, hay una recomendación acerca del uso de Google Chrome versión 67 o superior, Mozilla Firefox versión 60 o superior, Internet Explorer versión 11 o superior, Microsoft Edge versión 42 o superior y Safari 11 o superior. En otros navegadores o en versiones inferiores a las recomendadas, el aplicativo podría tener comportamientos no deseados o inconsistencias.